Todavía hay gente que crea que al ajuste lo va a pagar la casta, a mí me cuesta creerlo, pero evidentemente, según lo que marcan las encuestas, todavía hay gente que piensa que sí, que el ajuste necesario, todo lo que quieran, dijo el presidente de la nación que lo iba a pagar la casta, hay gente que cree que eso está sucediendo, que porque echaron un ñoqui que representa el 0,001 del presupuesto nacional, ese ajuste se está pagando ahí, con eso, no es así, y lo indican los números, no es una opinión personal, 26% es la pérdida interanual de salarios reales, la caída en los ingresos, para ser más precisos, interanual significa que en el último año, 26% por debajo de la inflación quedaron los ingresos, datos oficiales del sistema RIPTE, y además me pregunto dónde queda la libertad cuando se dice la recuperación de los salarios, es algo que se discute sector por sector, acuerdo entre las personas y los privados y demás, y después aparece una paritaria como la de camioneros, que intenta lograr un 25% de incremento en marzo y un 20% de incremento en abril, y sale Luis Caputo, ministro de Economía de este gobierno, a decir que no va a homologar ese acuerdo paritario, quiere decir que el gobierno, el Estado, que en mi ley dice, todo lo que dice que es, le va a poner un freno a la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras recuperen algo de poder adquisitivo. De más está decir que la recuperación no se ve a la vista, hablo para la persona común, la casta sigue igual que siempre, sigue intacta, sigue indemne. Si usted conoce una persona de la casta que en este momento le esté pasando tan mal como un laburante, le pido por favor que me indique quién es esa persona, porque la verdad yo lo que veo es que la casta sigue vivita y coleando y hasta, en algunos casos, viviendo el mejor de sus momentos, con algunos beneficios que vienen por el sector del DNU, hecho a la medida de distintos empresarios y de transnacionales importantísimas. No hay posibilidad alguna de que haya recuperación en un momento en que la obra pública está absolutamente paralizada y la caída en la construcción es del 24,6%. La caída en la industria es del 9,9%. Estamos hablando de números negativos en el marco de una recesión brutal en un ajuste que, otra vez, son datos y no opinión, no se registraban desde el año 2001. Y cuando alguno intenta asomar la cabeza o lograr un buen acuerdo, como es el caso de los camioneros, lo que se dice desde el gobierno es que no van a volver a acuerdos que puedan ir por encima de la inflación. Es decir, que de esta manera recuperación del poder adquisitivo es imposible y la inflación se puede desacelerar, pero sin recuperación de los ingresos. Estamos hablando de la paz de los cementerios, sin ninguna posibilidad de que en el corto plazo esto se revierta con las políticas que está implementando actualmente el gobierno nacional. A todo esto tenemos que agregarle que empieza a impactar el tarifazo en los servicios públicos. Estamos hablando de la energía, por ejemplo, donde comerciantes de aquí, de Santa Fe, desde donde estoy hablando, están diciendo que en muchos casos ya directamente ni se pide por un plan de pagos, directamente están diciendo si estas van a ser las tarifas, cerramos y tiramos la llave. Ahí estamos hablando de otras personas que se quedan sin laburo, se para la rueda y con esto que estamos viviendo, más lo que ya se avizora, quiero decirles que lamentablemente, para aquellos que todavía creen que el ajuste lo está pagando la casta, no. El ajuste lo estamos pagando vos y yo, lo está pagando la persona común, lo está pagando el laburante, lo está pagando la persona que labura en la construcción, en la industria, en el comercio, no lo están pagando ni los ñoquis, ni mucho menos los políticos. Mientras tanto, el presidente de la nación sí tiene plata para comprarle aviones a Dinamarca, se estaba por subir a uno para viajar al exterior siempre que tenga ganas o con su hermana, hacer cosas que uno no entiende bien, religiosas o no sé qué. Y acá en el país nosotros seguimos contando el mango y hablando las 24 horas de guita, porque el ajuste al final era la licuadora sobre nuestros bolsillos y no el ajuste sobre ningún casta, ningún multimillonario y ningún político que todos siguen viviendo tal como lo hacían antes o incluso mejor. Hasta la próxima.